bienvenido nuevamente a mi canal aquí en mi cocina muchísimas gracias por seguir dándome todo el seguimiento y todo el soporte a mis recetas no se te olvide suscribirte a mi canal darle me gusta el vídeo y dejar tu comentario tampoco se te olvide compartir este vídeo en cualquier plataforma que gustes primero que vas a hacer es que vas a buscar vas a ir al supermercado vas a comprar dos libras de carne de cerdo esta carne de cerdo la vas a cortar en grandes pieces no se te olvide no debes cortarlas en pequeños trozos porque no va a ayudar a que se cocine de una forma correcta una vez ya que tengas la carne se hace que la vas a cortar como ya dije anteriormente en grandes trozos estos trozos lo vas a poner y los vas a sazonar la carne de cerdo que ya yo tengo estoy cocinando acá ya la tengo la compré presa sonada en el supermercado pero si a ti no te gusta comprarla así presa sonada también la puedes comprar de la que viene normal sin sazonar una vez ya que hayas cortado la carne en pedazos medianos o grandes vas a buscar una naranja vas a buscar y la vas a cortar en por la mitad luego lo que vas a hacer es que vas a exprimir la naranja el jugo de naranja en la carne y vas a poner la naranja con la carne una vez ya que hayas exprimido los cuatro pedazos de la naranja lo que vas a hacer es que vas a agregar la carne a tu olla para cocinar la carnitas aquí ya estoy agregando la carne de cerdo a mi olla voy a cocinarla lentamente también voy a agregar la naranja los pedazos de naranja que corte y también le voy a agregar una coca-cola esto va a ayudar a darle un buen toque a la receta y va a ayudar a que la carne se ponga bien tierna lo vas a tapar por un periodo de 4 horas y media y lo vas a poner en un modo de fuego alto aquí ya han pasado tres horas vamos a ver qué tan tierna la carne está todavía no está la consistencia que andamos buscando porque miren qué y antes de taparla nuevamente le vamos a agregar un poquito de sal para traer un poco más de gusto y sabor a la carne y vamos a mover a ver ya que la muevas lo tapas por una hora y media más y aquí ya tenemos los resultados después de cuatro horas y media miren qué increíble delicia totalmente increíble lo vas a sacar es que vas a sacar la olla de la carne vas a sacar la carne de la olla y ya una vez que tenga toda la carne fuera de la olla mira qué bonita se ve se ve toda tierna cocinada perfecta un olor increíble y ya que tengas todo eso vas a buscar un sartén le vas a agregar un poco de aceite vegetal y vas a freír la carne que ya gozina este no quieres que se fría solamente estás buscando que tome un color así como dorado marroncito y para eso lo que tienes que hacer es que la vas a dejar por de tres a cuatro minutos por cada lado y ya una vez que se haya cocinado de un lado entonces lo que vas a hacer es que vas a voltear toda la carne para que se pueda cocinar en el lado contrario al que ya se estaba cocinando miren el color que andamos buscando es una receta totalmente fácil de hacer muy sencilla algo muy barato de hacer te lo recomiendo y como siempre digo en mis vídeos si no piensas que puede cocinar piensas que eres terrible y que no te gusta la cocina te invito a que vengas a mi canal y siempre veas cómo enseño a cocinar a las personas paso a paso te va a traer unos resultados increíbles y va a desarrollar la capacidad que puedas tener en tu cocina aquí yo lo que vamos a hacer es que vamos a desboronar la carne en trocitos más pequeños para que la parte de adentro también pueda tener un poco de cocción en el aceite una vez ya que hayas cortado la carne vas a buscar un contenedor la vas a poner ahí y la vas a dejar reposar por de tres a cuatro minutos una vez que la carne esté reposando entonces vas a buscar unas tortillas de maíz vas a poner en el microondas para calentar las o también la puedes hacer en un sartén mientras tanto vamos a cortar un poco de ají lo vas a cortar en pedacitos muy pequeñitos el ají y también un pedazo de cebolla que vamos a cortar en pedacitos pequeñitos porque esta cebolla y el ají te van a acompañar vamos a acompañar la carne que le va a dar un toque increíble o el color el sabor que va a traer a esta receta es muy impredecible eso no se te olvide tener un pedacito de ají y también cebolla aquí están las tortillas que ya calentamos tenemos calentitas y aquí vamos a agregar la carne y miren qué color que increíble se ve esto y el olor que tiene ya estoy estoy ya que quiero terminar para tomarme un delicioso bocado de lo que es este delicioso plato que estoy preparando en el día de hoy aquí ya vamos a agregarles la cebolla y el ají y miren el color que le va a dar el sabor una vez ya que agregues la cebolla y el ají también puedes agregar un poquito de extracto de jugo de limón miren qué delicia amigos no me van a decir que no quieren probar un poquito totalmente delicioso increíble impresionante barata fácil te la recomiendo se ve increíblemente delicioso y si te gusta el picante te gusta las cosas que estén un poquito hot aquí te voy a dejar con un increíble el resultado de cuando le echas un poco de picante y miren la salsa picante como se ve totalmente delicioso amigos si te gustó esta receta por favor no se te olvide suscribirte a mi canal dale me gusta al vídeo deja tu comentario y no se te olvide suscribirte si eres nuevo gracias por el apoyo gracias por siempre estar aquí y recuerda si te mantienes enfocada siempre la victoria será tuya los veo en una nueva entrega aquí en mi cocina gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.